Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pepe López y esto es PLV TV número 6. Estoy un poco preocupado. Este programa va a ser de lo más difícil para mí para poder expresar lo que quiero decir. Va a ser muy complicado para mí decir todo lo que tengo que decir, puesto que escribí todo el programa a mano y no le entiendo a mi propia letra. Como dije, este programa no estaba jugando. Es un programa bastante difícil para mí, puesto que marca muchas vivencias muy personales como hijo de pastor, como ministro, como cantante, como artista, como le quieras poner. Así que vamos a empezar el programa. ¿Qué les parece con algo un poquito más relajado, con un buen rock para empezar este programa? Y les tengo la recomendación de la semana desde Argentina. Unos súper amigos que están empezando a hacer un trabajo fenomenal por allá, que a mí en lo personal me gusta mucho. Así que vamos a empezar con esto primero, que se llama Alma. Es la recomendación de la semana. Y quédense conmigo porque después de ello vamos a hablar de cosas bien importantes con el tema Lo que callamos los ministros. No se lo pierdan por lo pronto. Nos vamos con esto que es Alma. Mi nombre es Maximiliano Varas. Soy el cantante y guitarrista de Alma, una banda de acá de Argentina. Y mi nombre es Cristian Brunzoni y soy el baterista de la banda. Bueno, la alma tiene más o menos, empezamos en el 2006, allá en la casa que teníamos un estudio de grabación. Yo lo conocía, lo conocía Cristian como baterista. Claro, y él me invitó a grabar, a participar de unos discos. Me contrató como sesionista y entablamos una buena amistad desde ese momento. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a tocar, a hacer algo. Y bueno, arrancamos con un proyecto que tenía otro nombre que no se puede nombrar, que no estaba tan bueno. Y hacíamos un estilo más tranquilo, un rock pop. Estaba muy bueno, grabamos un EP ahí. Le puse el nombre yo, pero después lo cambió por el nombre actual. Estamos grabando nuestro primer material en nuestro estudio, que va a ser titulado Despertar. Un sonido increíble, pesado. Y también tenemos un DVD en vivo que fue grabado. Grabamos a fin de año, en diciembre creo que fue el 23, 22, en el que acá ese día se llovió todo. Fue tremendo, encima ante las fiestas. Y gracias a Dios se llenó, se agotaron las entradas. Y habíamos dicho para arrancar el 2018 con todo y decidimos hacer este DVD en vivo. Y ahora estamos grabando el disco en estudio también. Como baterista, mi influencia siempre fue desde joven. Me gustó muchísimo Dennis Chambers, me encantaba. Siempre que escuché Vinny Colayuta, Ed Wekel. Ahora los actuales, Chris Coleman, me gusta mucho también Greg Bisonet. Sí, bueno, yo influencia musical, tuve la oportunidad de tener un papá que me enseñe a tocar, ¿no? O sea, yo toco desde los 7 años. Y mi viejo, un violero de metal clásico. Muy tirando movie masking, muchas cosas de esa época, ¿no? Desde los 80, 90. Estiwan Lukater, mi guitarrista de Toto. Yo siento que es una gran influencia para mí. Me gusta el gusto. Me gustan mucho las bandas nacionales de acá. Las bandas cristianas, me gusta mucho Barney. Me gusta mucho Rescate. Rescate, a mí me encanta Rescate. ¿Qué es lo más cómico que nos pasó con la banda? Fue el primer, con nuestra primera presentación, llenísimo de gente, muchos amigos. Y nosotros bien así, bien rockeros, viste, poniéndole mucha garra. Y en una de esas, en un silencio, se escucha... ¡Panesa, te amo! Un grito que nos dejó sorprendidos, no podemos creer. Empezó a cantar y la canción se la empezó a dedicar a la novia ahí en el medio de la canción. Uy, no, fue un poquito vergonzoso, pero no nos olvidaremos nunca más de eso. El plan es seguir creciendo como banda, como personas, como músicos. Y la visión es a través de la música. Nosotros sabemos para quién tocamos y para quién lo hacemos. Creo que Almas es parte de los pies del Cuerpo de Cristo. Donde caminamos a veces por lugares que son difíciles. Nosotros estuvimos mucho tiempo girando en lo que es Gran Buenos Aires. En lugares seculares, donde está la droga, donde está el alcohol, donde está la prostitución. Donde está la locura, ¿no? Y muchas veces me sentí parte de los pies del Cuerpo, ¿no? Vamos a la línea de batalla. Nos despedimos. Muchísimas gracias por la entrevista. Y queríamos decirle a todos que nos pueden seguir en todas las redes, en Twitter. En Instagram, en Facebook. Y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Alma. Pueden buscar, poner Alma. Todo es diferente el corte del DVD, el video de DVD. Así que bueno, les mandamos un gran abrazo a todos. Un abrazo enorme. Y un saludo especial a nuestro gran amigo, gran cantante y músico. Pepe López. Y a... PLB TV. Bueno, ahí está, amigos. Sigan a Alma. No se van a arrepentir. Son fenomenales. Desde Argentina. Y bueno, continuamos. Seguimos este programa. Yo lo quería enfocar en los ministros. Yo lo quería enfocar en los pastores. En toda la gente que sirve. Toda la gente que te ministra. Toda la gente que siempre tiene una palabra de ánimo para ti, para aliento. ¿Qué es un ministro? Bueno, o sea, estamos como estaba diciendo, refiriéndome a líderes, pastores, consejeros, cantantes. Toda aquella persona que cuando tú estás atravesando una situación difícil, automáticamente, piensas en ellos. Agarras un teléfono. Les hablas. Les mandas un texto. Este programa va dedicado a ellos. Un ministro. Alguien que siempre tiene que dar su mejor versión de sí mismo para ti. Es alguien que tiene que estar disponible para ti 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre que necesitas algo, siempre que te pasa un accidente, un problema, siempre a cualquier hora. Piensas en él, le hablas en ella. Ese es un ministro. Siempre tiene que sacarte de toda clase de problemas. Ya sean emocionales, muchas veces legales, conyugales, familiares y cuantas veces hasta de problemas económicos o financieros. Se convierte el ministro muchas veces como una especie de papá o de mamá. Esas personas son las que estamos refiriéndonos. El ministro, en mi caso, viajamos, nos aplauden, nos espera mucha gente, nos piden fotos, nos autógrafos, mucha gente está esperando nuestra llegada por lo regular a donde vamos. Es muy emotivo, es muy emocionante, es fenomenal. No estoy diciendo que no me gusta. Disfruto mucho el contacto con la gente. Disfruto mucho que la gente muestre sus ganas de vernos, de estar con nosotros. Eso siempre va a ser muy especial. Y siempre estábamos hablando, ¿no? Nosotros en cualquier momento, como en este, siempre estamos hablando o buscando de qué manera podemos servirte, de qué manera podemos ayudarte, de qué manera podemos darte una palabra de ánimo, de qué manera podemos empujarte a hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. Siempre estamos tratando de conectarte con Dios a través de nuestra música, a través de lo que decimos y hasta de lo que hacemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa detrás del Facebook? ¿Qué pasa detrás de las redes sociales? No necesariamente estamos nosotros bien, no necesariamente estamos pasando un tiempo increíble, no necesariamente estamos viviendo una libertad financiera o económica como muchos de ustedes piensan y se atreven a juzgar a muchos de nosotros que estamos en un lugar público en el cual empezamos a decir, no, ellos nomás están viviendo del evangelio, están viviendo nosotros, están vendiendo el evangelio y tantas cosas que se dicen por ahí. Lo que no saben ustedes es que nosotros en realidad, la mayoría de las veces nosotros pagamos, nosotros invertimos, a nosotros nos cuesta mucho más que tiempo, familia, tiempo con la familia, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, nos cuesta hacer lo que hacemos. Nosotros, hablando en mi caso personal y en muchos casos que yo conozco, nosotros no necesariamente estamos viajando, siendo, viviendo como rockstars o haciendo las cosas que siempre soñamos. Uno crece soñando conquistar el mundo con tu música, con tu guitarra y soña que te van a hablar de todos lados y vas a estar viajando y vas a estar haciendo tantas cosas. Ese es el sueño con el que uno crece. Pero cuando llegas a un ministerio, te das cuenta que allí no existe la fama, allí no existe las riquezas, allí no existe, allí existe el sacrificio, allí existe una manera de vivir exigente en la cual tú tienes que dar todo, todo de ti y para tu gente. Y no necesariamente la gente te va a devolver nada. Y fíjense bien que dije, no necesariamente. Muchas veces, hay muchas ocasiones en las que Dios nos sorprende a través de gente como ustedes que siembran en nosotros y de alguna manera nos apoyan con algo, hablando en lo económico, en lo emocional. Nosotros cada vez que tenemos que pararnos frente a una cámara o frente a una congregación o frente a un escenario, tenemos que poner nuestra mejor. Muchas veces es casi como una máscara, ¿no? Para ocultar nuestro dolor, para ocultar nuestra necesidad, para ocultar nuestra enfermedad. Lo tenemos que hacer por ustedes. Lo hacemos con mucho gusto. Lo tenemos que hacer para Dios. Dios siempre está viendo lo que estamos haciendo. Dios entiende y ve el sacrificio. Dios mismo vivió ese sacrificio cuando vino y murió por nosotros. Lo vivió de una manera increíblemente más fuerte de cualquier cosa que nosotros como ministros podamos sufrir. Nunca vamos a sufrir más de lo que sufrió Él. Pero lo sufrió también por ti. ¿Cierto? Lo sufrió por ti. Así como nosotros los ministros sufrimos todo lo que sufrimos por ti, somos calumniados. Se habla mal de nosotros. Nos tratan muchas veces supermanos. Dicen cosas muy fuertes muchas veces. Y nosotros todo lo tenemos que aguantar muchas veces sin nada, ni siquiera que comer. Porque tenemos que hacerlo porque es nuestro llamado. Es lo que tenemos que... Es lo que hemos decidido hacer. Sentimos que esto es lo que Dios puso en nuestro corazón. Y vivimos bajo esa ley de que se tiene que hacer. O sea, lo tenemos que hacer. No importa la situación. No importa lo que me falte. No importa. Nosotros mismos tenemos que llevar esto a donde sea, a donde se nos abran las puertas. Y como dije al principio, nos cuesta a nosotros financieramente mucho. Yo soy hombre casado. Yo soy casado. Tengo cuatro hijos. Tenemos dos discos. Tenemos muchos videos. Estoy trabajando en este proyecto de PLB TV. Todo esto lo financiamos nosotros. Yo, mi familia. Mis hijos sacrifican tanto para que yo pueda estar haciendo todo esto. Todo esto que a ti te bendice. Que muchos de ustedes me mandan mensajes continuamente agradeciéndome porque no dejo de trabajar. Agradeciéndome por todo lo que estoy haciendo. Porque sienten a Dios. Porque se conectan con Dios. Porque volvieron con Dios. Porque todas esas cosas no son solamente mías. Dios las puso en mí. Pero hay un equipo de trabajo que está invirtiendo mucho para que toda esta palabra, para que todo este contenido llegue hasta tu casa. Justo ahora nosotros vamos a ir para Puebla. La semana, en un par de semanas, dos, tres semanas, tenemos un tour por México. Vamos a Oaxaca. Vamos a Puebla. Vamos a la Ciudad de México. Nosotros costeamos nuestros gastos. Nosotros estamos pagando nuestros vuelos. Estamos a semanas de llegar y todavía no tengo los vuelos disponibles. Y voy a hacer un anuncio para que entiendan un poquito el nivel de sacrificio por el cual nosotros vivimos y hacemos lo que hacemos. Siempre sacrificamos cosas. Yo siempre he dicho los discos se han grabado con comida de mis hijos, con calcetines de mis hijos, con cosas que son necesidades del hogar que muchas veces sacrificamos nosotros para tomar ese poquito de dinero e invertirlo en un disco, invertirlo en un video. ¿Cuántas cosas no hemos vendido? ¿Cuántas cosas no hemos sacrificado? ¿Cuántas cosas no hemos sembrado para poder seguir trabajando? Incluso ahora, ustedes conocen, el año pasado yo vendí esta guitarra. Esta guitarra está conmigo desde prácticamente desde el principio. Esta guitarra aparece en mi video de Cómo te amo. Todavía estaba el color original. Yo le hice el terminado para que se mire de esta manera. Le puse la calcamonía aquí de Cordero y León. Es una guitarra Fender Thin Line Reissue del 72. El año pasado estábamos en un tiempo que necesitábamos un dinero. Necesitábamos un dinero para unos trabajos y tuve que sacrificar mi guitarra. Y la vendí. Y fue muy doloroso. Fue muy doloroso porque suena extraño, pero yo platico con mi guitarra. Yo decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer cosas muy importantes. Vamos a rodear el mundo. Vamos a llevar la palabra de Dios a mucha gente. Mucha gente va a ser salva cuando te escuche. Cuando nos escuche juntos. Tenía como una relación medio extraña con mi guitarra en la cual platicaba con ella todo el tiempo. Suena algo loco. Si eres músico, yo creo que me vas a entender. Tiene nombre. Ella es la Celeste. El año pasado tuve que venderla. Se dio una oportunidad y Jesús, un amigo local que me la había comprado, me la cambió de vuelta por otra guitarra que conseguí muy similar. No porque valía más la guitarra que le di necesariamente, pero porque él entendía el sacrificio. Él sabía lo que significaba la Celeste para mí. Me la regresó y yo le di otra guitarra. ¿Pero qué pasa ahora? La Celeste está en venta de nuevo. Porque yo tengo que costearme los vuelos para Puebla. No solamente para mí, pero para los muchachos de la banda también. Nosotros, como dije, muchas veces, muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos porque sentimos de Dios que es necesario hacerlas. Sentimos de Dios que es necesario hacer lo que hacemos para poder seguir creciendo, para poder seguir llevando lo que Dios puso en nuestros corazones para cada uno de ustedes. Eso, eso es ser un ministro. Eso es un sacrificio al cual nosotros nos hemos, vamos a usar la palabra condenado. Esta es la decisión que tomamos que no importa lo que pase, ahí vamos a estar para ti siempre. No importa lo que pase, siempre voy a ser tu amigo. No importa lo que pase, siempre voy a ser tu pastor para todos los pastores. Siempre voy a ser tu papá si me necesitas. Siempre vamos a estar ahí. Es un llamado, es una decisión. No es algo que nosotros dijimos de repente, así como que vamos a hacer esto. No era el sueño. No era el sueño yo tener que estar sacrificando la celeste por segunda vez después de que la recuperé y me costó tanto el saber que no la tenía conmigo. No es fácil. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque creemos y entendemos que es el llamado que Dios puso en nuestros corazones. Cuántos ministros, cuántos pastores, cuánta gente que ha sido de bendición para ti. No llega a sus cuartos en las noches y llora, sufre, se siente solo y nunca te hablan. Nunca te molestan a las dos de la mañana. Nunca te piden nada. Háblales. El punto de este video es que tú puedas ver que el ser ministro no es fácil. El ser ministro no es vivir una vida de viajes y de fotos y de lugares y de gente. Eso es lo que tú ves. Eso es lo bonito del ministerio. Pero el sacrificio, el dolor, la necesidad, esa no la ve nadie. Eso no es público y eso no lo callamos los ministros. Por eso le puse lo que callamos los ministros. Nosotros el pastor nunca te va a decir necesito esto, me falta esto, estoy pasando por esto, tengo problemas en esto porque sentimos que es nuestra responsabilidad dar y dar y dar y sembrar, invertir. Pero tú que estás escuchando esto, quiero que ahora mismo pienses en esa persona a la que tú siempre le hablas cuando tienes un problema. Quiero que pienses en esa persona que tú siempre llamas por teléfono cuando tienes un problema. Esa persona que siempre está ahí, que siempre tiene las palabras correctas para darte, que siempre te anima, que siempre te saca adelante, que siempre te ayuda. A esa persona, etiquétala en los comentarios de este video y dale gracias. Dale gracias. Llámale de vez en cuando, no solamente para pedirle ayuda, sino para llevártelo a comer unos tacos, para decirle lo importante que es para ti, para agradecerle que siempre ha estado ahí disponible para ti. El único motivo de este video es ese. Que tú entiendas que nosotros también tenemos necesidad. Que nosotros también necesitamos de ti. Que nosotros también somos humanos y pasamos por los mismos problemas y situaciones por las que tú pasas. Y para vender esta guitarra. Ayúdanos a llegar a Puebla. Mándame un mensaje privado, si te interesa. Yo sé que suena como juego, pero no lo es. Seguimos por acá. Dios me los cuide. Nos los bendiga. Espero no estén tristes. Si tienes algún comentario al respecto de este programa o lo que pasó oportunamente al escucharnos, escríbelo en los comentarios también. Y seguimos trabajando para PLB TV 7 la próxima semana. Dios me los cuide. Me los bendiga. Y hasta pronto.